Hello. Hey, mi gente. Mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amores? Vamos a ver. Yo la estaba chequeando a todita hoy. Yo la estaba chequeando a todos. Ojalá que yo na... Ojalá que no hayan hecho trampa. Porque ahora mismo sale por ahí. Ahora mismo sale por ahí. Fulanita hizo trampa. Fulanita hizo trampa. No. Yo sé que no. El Edesma Ramírez. ¿Cómo está? Yo sé que tan contenta. Yo sé que tan contenta porque hasta yo me siento contenta. Elisabeth García, mi amor, mi prima bella. ¿Cómo está? Hasta yo me siento contenta. Yo veo ese apoyo ahí, que ese seguimiento va ahí en esa... En ese desfile de belleza de comida. Reina Ortiz. Yudel Quip La Paz. El Edesma Ramírez. Hola. Elisabeth García. Hola, mi amor. Deni Saldaña. ¿Cómo están, mis amores? Miria Vázquez. Ay, cuánta gente. Señores, todas esas gente son del... Casi mente de allá. Donde yo soy. De la Buena Prieta. Del pueblo de Santiago. De la ciudad de Santiago. Angie García. Ese es Deni Bombón. Yo quiero saber cómo se sienten. Este yo lo estoy haciendo hoy para que me comiencen a decir cómo están. Cómo se están sintiendo. Cómo se están sintiendo. Me agarraste ya, Elisabeth. Pues sí, mis amores. Yo quiero... Es como para un... Como para un testimonio. Porque yo sé que a Telánimo le ha cambiado. Si no han perdido 10 libras. Si no han perdido 10 libras. Yurisa Cepeda, ¿cómo está? Ay, Rosberg Álvarez, la antigua, me está mirando hoy. Ana Cortés. Omar Alanín. Ahí está mi líder Omar Alanín exportándose. Sí, Rosberg me está mirando. Pues sí, Rosberg Álvarez, la antigua. Hola, Berni Sánchez. ¿Puedo hablar inglés también, mamí? Amalia Polo, ¿cómo está? Que hable inglés también. Porque él puede hablar inglés. Yo sé que aunque no hayan bajado 10 libras ni hayan perdido medidas, aunque sea el ánimo le ha cambiado. ¿Sí o sí? Sí, yo tengo la vida. Tóxico Veneno, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Sandra Alvarado, María Leal. Yo espero que estén todo bien, mis amores. Eso es lo que yo quiero. Que nos sintamos bien, que estén así como yo. Una mente positiva totalmente. Activa, con energía, con alegría. ¿Qué? Hola divina, gente. Entonces, ¿qué le está gustando? Le está gustando la cosa. Me dice, mami Yuri, te agarré mucha gente en el video. Había mucha gente mirando. Ese robó el show. Ese robó el show y se cogió el crédito para él. Verónica Naranjo. Está perdiendo medidas, Yulisa Cepeda. Mujeres, comiencen a dar testimonio. Aunque sea, digamos por ahí que aunque sea el ánimo le ha cambiado. Eso yo quiero leer. Y si hay varones también que lo están haciendo el reto, pues, quiero que aunque sea me digan, sí, hemos bajado, hemos perdido medidas, me queda el pantalón ya, me queda, no me queda ancho, pero sí me lo puse bien. O ya, Rafael Reyes, ¿cómo está? O ya mi ánimo cambió, me siento positiva, me siento bien, no me importa que esté gorda porque sé que voy a bajar del peso, no me importa que esté, porque sé que voy a lograr lo que quiero. Quiero oír eso. José Castillo, gracias, 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 mis amores, gracias, gracias, gracias. Dice Angie García que ha bajado. Verónica Naranjo, mi amor, ¿cómo está? Dice Angie García que ha bajado. Dice Denise Ardaña que ha bajado 6 libras. Estamos bien, estamos bien, señores, porque yo les voy a decir algo. Lamentablemente, a veces el metabolismo es lo que hace que uno, si tu metabolismo es lento es que tú no pierdes peso como es, pero te aseguro que si tú te cuidas, si tú comienzas a comer saludable, tú vas a ver el cambio, de verdad, de verdad, de verdad. Yo te lo aseguro porque yo lo estoy viviendo. Estamos en esto. Antes que nada, le voy a decir, mis amores, yo no soy doctora. Yo no soy doctora, yo no soy médico. Yo solamente estoy compartiendo con ustedes lo que yo estoy adquiriendo para mí. Eso se los repito a diario. Solamente estoy haciendo con ustedes lo que estoy adquiriendo para mí. Lo que me está funcionando a mí. Como quien dice, yo estudio por ustedes y vengo y le leo, y vengo y le leo aquí lo que yo aprendí. Como así más o menos que les quiero decir lo que estamos haciendo. Porque yo, cuando, lo que yo consumo, lo que yo consumo, yo busco, yo busco los resultados y busco los beneficios. Entonces, ¿está feliz, Ana Cortés? Más feliz estoy yo. Ustedes no saben por qué yo estoy más feliz. Porque cuando yo veo todas esas cosas que ustedes están compartiendo en ese grupo, eso me da una motivación a cada día ponerme más para esto. Estoy bien, Albania Tavares. Llegate ya, mi amor. A mí. Qué bueno, bienvenida. Pues sí, esto me motiva más. Cuando yo veo que ustedes comparten esto, esa foto, que hacen un desfile de comida. Hay un desfile de comida saludable. Un desfile de comida saludable. Eso me llena a mí de emoción inmensamente. Entonces, mis amores. Tóxico. Todo bien. Albania Tavares, mi compueblano. La idea es que, por ejemplo, si tú hoy no cocinaste pescado y tú viste que alguien subió, que alguien del grupo subió una foto de una comida diferente, agarra el zapatí para mañana. ¿Cómo está Melba? Melba Escoto. Hola, Inginia. Estoy fuera de casa. Usando el cebo de mi esposa. Esa Inginia que está ahí. Bienvenida, Inginia. Está usando el cebo de su esposo. Pues sí, este, Lucy Valerio, ¿cómo estás, mi amor? Un placer que esté aquí. Pues sí, este, en ese desfile de comida que están presentando en ese grupo, es ya para que tengamos una variedad de lo que debemos comer. De lo que debemos comer. Y ustedes ven que no es difícil. Ustedes ven que no es difícil, que lo estamos haciendo facilito. Lo estamos haciendo facilito. Y nos estamos ayudando con la salud. Con la salud. Yo te digo esto. Yo comparto con ustedes, pero está en tu opción que tú vayas donde un nutriólogo, donde un doctor, donde a ti te parezca. Yo solamente estoy compartiendo con ustedes lo que es mío. Lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy usando. Y lo hago de corazón. Y en esto también le quiero transmitir un poquito de energía y de positivismo, porque la vida es lindísima. Con todo y los problemas, con toda la vicisitud, y no nos debemos dejar caer, no nos debemos dejar vencer. Debemos siempre estar activos, agarrados de la mano de Dios y confiando en ese poder divino, que es el único que nos puede vencer. Y no nos vas a vencer porque Dios no es un Dios de maldad, Dios es un Dios bueno. Entonces, que ninguna de las adversidades nos lleguen. Debemos darle gracias a Dios por todo, por el día, por todo. Sabemos, mis amores, que cuando la persona decide controlar su peso, vamos a decir, beso, mi amor, no beba. Leninúñez, ¿cómo está? Pues sí, cuando la persona decidimos moderar el sistema del peso, perder libras o sentirnos bien, sabemos que debemos reducir lo que es la grasa saturada. Debemos reducir eso, lo que es la grasa saturada y lo que es el azúcar. Rosa Villegas, ¿cómo está? Reducir la grasa saturada y lo que es el azúcar. Y consumir más lo que es la grasa buena. ¿Dónde está la grasa buena? La grasa buena está en el pescado. Ustedes saben que eso tiene omega y es en el pescado. Está en la fruta seca, lo que es las almendras. Está en el aguacate. Ok, ya ahí le estoy hablando de esa grasa. Pues, evitemos la grasa saturada y consumamos lo que es la grasa buena. Denny, mañana creo que lo voy a hacer en el apartamento mío, porque no voy a estar aquí. Yo ya, Denny, que yo me quiero con la casa de Aguando es mía. Ya yo vivo aquí, ¿eh? Yo vivo aquí, Denny. También. ¿Y a Denny, Vaní? Esa Denny no es fácil. Dos casas yo tengo, pero yo creo que mañana lo voy a hacer en el apartamento mío, porque mañana voy para Hebron. Con Dios delante. Denny, tú no le vuelves. Ajá, dice Luaria que ella ha guardado todas las recetas. Eso es lo que debemos hacer. Ah, porque déjenme decirle algo. ¿Saben por qué hoy no le voy a... Le voy a decir para comer algo mañana, pero hoy no voy a mencionar muchas cosas, porque oiga, mis amores, si yo te digo a ti un ejemplo. Que coman pepino. Tal vez en el grupo hay 50 mujeres. Un ejemplo, que gracias a Dios no es así. Tengo mil y pico de mujeres, mil quinienta mujeres en ese grupo lindo, en ese grupo divino. Digo, de mujeres no, de miembros, porque hay varones también, hay varones. Entonces, si yo te digo, vamos a comer pepino, y tú me dices, yo no como pepino. Ok, tú no comes pepino, pero Ramonita y Petro Nila y Josefa comen pepino. Y yo te digo, coman aguacate. Y tú me dices de una vez, viene José, Pedro o Ramón que no come aguacate. Entonces, la idea es que yo solamente le estoy dando un poquito de motivación para que ustedes mismos se ayuden. Porque yo quisiera ir a la casa de cada uno. Aguanta, Denny te manda saludos. Yo quisiera... Gracias igual, Denny, cuídate. Dice Denny, Aguanta, que gracias igual. Yo quisiera ir a la casa de cada uno y que comamos juntos. Que comamos lo que estamos comiendo. Que compartamos lo que estamos comiendo. Eso yo quisiera, pero ni estoy con ustedes, mis amores, y estamos lejos. Aunque si quieren, un día nos podemos juntar. Eso sí. Nada más me tienen que decir y nos juntamos lo que podamos. Entonces, seguimos. Llegate, Rosa Villegas, tarde, pero llegate. Eso es lo importante. Así mismo. Como le dije, reducir la grasa saturada y reducir el azúcar. ¿Dónde está el azúcar que nosotros podemos consumir? En la fruta. En las frutas. Y es mejor si la comemos a pedazos. Si la comemos así, que no sea jugo. Que no la consumamos en jugo. Aunque de todo modo, si tú haces un jugo con muchas frutas. Lo que es la fresa. Lo que es blueberry. Lo que es pera. Lo que es manzana. Lo que es guineo. Todas esas cosas. Si tú le haces un jugo. Pues tú ahí estás dándole a tu cuerpo nutrientes que necesitas. Porque recuerden que aunque uno se quiera desgazar. Aunque uno quiera perder peso. No debemos descuidar los nutrientes. Porque no vamos a perder peso y a pecar una anemia. Así no se vale. Así no se vale. No vamos a perder peso y pecar una anemia. Dame un chingón, Aguanda, por favor. Aguanda. Pásame un pedacito de eso, por favor. Pues sí, este. Eso es. Yo le digo un ejemplo. Brócoli. Si tú no puedes comer brócoli. No te gusta el brócoli. Pues usa repollo. Vamos a ayudarnos nosotros mismos. Que sabemos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo. ¿No? En la mano. Para que vean. Miren. Miren, miren, miren que fácil es. Miren que fácil es. Por ejemplo, vean. A eso. Eso es brócoli. Sacochado, ¿verdad? A eso tú le echas. Un poquito. De limón. Ajo. Es más, sin ajo. Vamos a olvidarnos del ajo. Un poquitito de sal. Un poquito de aceite de oliva. Y limón. Señores, ya eso tiene sazón. Ya eso sale delicioso. Ya eso está riquísimo de comer. Entonces, vamos a ayudarnos. Si quieren entrar al grupo, si quieren entrar al grupo, los que no están, denle un clic a compartir. Denle un clic a compartir. Y si quieren también, si quieren que esto le llegue a más personas, si quieren que esto le llegue a más personas, que no estén en el grupo, ustedes mismos, debajo del video dice compartir. Ahí mismo le pueden dar a compartir ahora. Le pueden dar a compartir. Y así la gente que están con ustedes, sus contactos, que no están en mi contacto, pues también pueden ver lo que ustedes están mirando. Si les interesa, porque es lo que les digo, yo hago esto con amor y es solamente para las personas que quieren esto. Entonces, seguimos. Cuando uno comienza a hacer el plan, como de comenzar a comer saludable, saturar las grasas malas y las azucar, consumir lo que es grasa buena. Ya les dije dónde están esas grasas. Comer frutas y verduras. Comer frutas y verduras. Les digo a ustedes que el estómago no pregunta lo que consuman. Mira, este Joy Martínez era una persona que pesaba 300 libras o 200 libras y pico. Joy Martínez. Y él se iba a operar. Y antes, perdón, y antes de operarse, ¿qué decidió él? Cambiar su hábito de comer. Y él perdió libras sin operarse, sin hacerse la operación. Y perder 100 libras no es fácil. Perder 100 libras no es fácil. Porque 100 libras no se pierden en una semana. Tú sí comes mucho, comes mucho. Puedes coger mucha libra en una semana, sí. Hasta 10 o 15 se puede coger en una semana, creo yo. Pero perderla no es fácil. Oye, Joy pesaba 420 libras. Ahí en ese grupo hay una persona que pesaba 420 libras. Joy Martínez. Un testimonio real. Entonces, lo que debemos hacer es no desesperarnos. No coger esto con ansiedad. No coger esto como una enfermedad. Porque cuando uno se pone así, mejor la misma ansiedad y la misma desesperación hace que tú engordes más. Ahora, Joy Martínez pesa 145 libras. Joy Martínez pesa 145 libras. Saludos, Guadalupe García, mi amor. Saluditos desde aquí, de New Jersey, de West New York. De West New York, sí. Entonces, este, el pescado, señores. El pescado es una fuente de proteína. El pescado es una fuente de proteína. La diga, ¿sí, cómo está, mi amor? Mi prima linda. Esa no engorda con nada. El pescado es una fuente de proteína. Que tiene omega y todo eso. Entonces, ¿y Joy qué? 54 de cintura de pantalón. Era Joy. Ay, mi madre. Y ahora pesa 145 libras. Y como le digo siempre, tomar agua abundante. Tomar agua abundante. Se lo dice esta persona que no tomaba agua. Yo no tomaba agua. Por eso mi piel es reseca. Ahora es que se está hidratando. Porque yo ahora sí tomo agua. Y ustedes saben ya cuál es el truquito que yo tengo para tomar el agua. Ustedes saben que yo la bautizo. Yo le echo perejil. Yo le echo, yo la, a veces, le hago el licuo el perejil. Y con apio. Después que lo licuo, lo pelo. Lo cuelo. Entonces, después que lo cuelo, le primo limón. Y esa es la agua que tomo. Al mismo tiempo que estoy tomando agua, pues también estoy eliminando torcina. Porque el perejil también es un eliminador de grasa y de torcina. Y también el agua que yo preparo. Yo no tomo agua sola. Lamentablemente, lamentablemente, yo tengo ese problema. No le voy a hablar mentira. Yo no puedo tomar agua sola. ¿Cómo está Dolores Rodríguez? Saludos a mi gente de República Dominicana. Mis amores, los amo. Los amo y los extraño. Estoy loquita por estar de allá. Estoy loquita por caer allá. Estoy loca por irme para allá. Aunque sea un mes. Entonces, yo no tomo agua. Y nunca era de tomar agua. Ahora, para tomar agua, ¿qué yo hago? Agarro el pepino. Agarro el pepino. Lo lavo bien. Divina Calderón, saludito. Le pico pepino a el agua. Le pico limón sin espremir. Sin espremir. Se lo pico con todo y cáscara. Le pico jengibre. Le pico... Le echo hoja de menta. Y le pico hasta piña. Ayudémonos, ayudémonos. Si tú no tomas agua, al igual que yo. Si no te gusta el agua, así, como sola. El agua natural. Pues bautízala, como digo yo. Bautízala. Yo sí me la tomo bautizada. Mira, yo lo usé por tres días esto. Mira. Ya esto, ya yo lo tengo que cambiar los ingredientes. Tú ve, ya sí se lo tengo que cambiar. Ya, ah. A las mujeres sí que me están haciendo trampa en esto. El agua no se toma el mismo día. El agua se prepara en la noche y se deja reposar para tomar al otro día. No es que tú lo echaste hoy y ya te lo estás tomando así, no. Ok, como quiera estás tomando agua. Pero para los beneficios que yo digo, hay que dejar reposar esas cosas que se le echan. Para poderla tomar al otro día. Así es que yo lo hago. Yo no me la tomo el mismo día. ¿Qué crema uso en la cara? Yo hago, Laura Valencia, yo hago, señores, viene algo divino por ahí. Viene algo divino que se llama, se llama como líquido de oro en español. ¿Y sabe cómo se dice líquido de oro en español? Liquid gold. En español. En inglés. ¿Cómo se dice líquido de oro en inglés? Liquid gold. Bueno, liquid gold. Viene esto de vida divina. Viene esto de vida. Señores, estamos en vivo. Esto es como si estuviéramos aquí en la casa. Como ustedes están conmigo aquí. La ver, si la liquid gold. Liquid gold. Dice a Wanda. Bueno. Viene algo que se llama líquido de oro. Líquido de oro. Eso es la maravilla del mundo. Eso sirve para todo. Eso sirve para todo. Ya. Ya yo lo dije. Ya yo lo dije. No lo dijiste bien. Eso sirve para todo. Liquid gold. Ahí me lo escribió mal. Ahí me lo escribió mal. Liquid gold. Liquid gold. Ok. ¿Cómo? Liquid gold. Liquid gold. Eso viene en español, señores. Líquido de oro. Así como el nombre lo dice. Eso nos vamos a poner todita jovencita y lindita. Entonces, esta preguntita niña que me preguntaste. ¿Qué crema yo uso? Yo hago una mezcla de aceite. Porque mi piel es muy reseca. Mi piel es muy reseca. Entonces, yo uso este. Si tú tienes tu piel reseca, no lo puedes hacer así. Porque yo no, no. Si tú tienes grasa en tu piel, no puedes hacer lo que yo hago. Yo me pongo aceite porque mi piel sí es muy reseca. Entonces, yo lo que mezclo es el aceite de vitamina E con el rosa de mosqueta. Ese que yo uso. Yo lo mezclo y me pongo eso. Me pongo eso porque prefiero a que me brille mi piel un poquito. A que se me vea reseca, reseca, opaca. Y también hago mis cositas. Por ejemplo, mi macarillita que dije ayer de piña con aceite de oliva. Tú lo puedes machacar eso. Lo puedes triturar y te lo puedes poner en tu piel. Entonces, mis amores, como le iba diciendo, vamos a ayudarnos. Todo depende de nosotros mismos. Aunque yo quiera dárselo con una cucharita en la boca, yo no puedo si ustedes no quieren. ¿Ok, mis amores? Yo no puedo si ustedes no quieren. Es ustedes que tienen que hacerlo. Es ustedes que tienen que hacer todo y ponerle su parte. No con desesperación, no con ansiedad. Suavecito y tranquilito. Suavecito y tranquilito. Casi se usan los mismos ingredientes. Lo que es pepino, lo que es brócoli, lo que es lechuga, lo que es tomate, lo que es ají. El pelo. El pelo también me pongo mis aceiticos. Cuando, señores, a veces cuando yo voy a limpiar las cosas, yo me junto, de aquí para arriba, entonces yo me junto, mira, eso yo me la veo el pelo. Yo me la veo el pelo cuando me bañé y me hice este anchoita. Ah, para que su pelo le quede lindo. Cuando se lavan el pelo, cuando ya el pelo está húmedo, cuando ya el pelo está húmedo, se hacen lo que es esto, miren, con el pelo húmedo, lo que es la anchoita, lo que es la anchoita con el pelo húmedo, entonces, este va así, miren, así, así. Lo que es la anchoita con el pelo húmedo, cuando se sueltan su pelo, ese pelo le queda divino, pero tiene que ser húmedo, tiene que ser húmedo, entonces, tiene que ser húmedo, porque si no está húmedo, no le va a quedar con forma. Ese hoy no está muy tan lindo porque está a lo loco, está a lo loco. Ah, sí, dice Joey que no es pelo, que es cabello. Él tiene razón, con todo y todo él tiene razón, Joey. Es verdad, no es pelo, es cabello. Entonces, mis amores, vuelvo y les repito. Si quieren que su gente, o que Luz Aria dice que hace lo mismo que yo porque tampoco tomaba agua, pero Luz Aria ha perdido 14 libras y no fue en un día tampoco. Luz Aria, que es mi compueblana de Laguna Prieta, ha perdido 14 libras y tampoco fue en un día ni en una semana. Vamos a ponerlo positivo, vamos a cogerlo suave, suave, y no como un sacrificio, no como que no estamos, no. Habituémonos y vayan cambiando la cosa de la nevera, vayan cambiando la cosa de la nevera, sustituyendo una por lo que no es saludable, por lo que es saludable. Porque a veces, a veces uno cae en tentación por lo que uno ve. A veces uno cae en tentación por lo que uno ve. Porque les repito otra vez, el estómago no pregunta qué es lo que tú vas a comer. Tú le echas tu estómago a lo que tú quieres. Yo le voy a compartir después, yo voy a coger un... Ahora no lo estoy haciendo porque estoy hablando del reto, pero yo voy a coger un video después para decirle todos mis secretos de todas las cosas que yo uso. ¿Ok? Que no son caras, porque yo no tengo dinero. No son caras. Las cosas que yo uso son naturales y baratas. Baratas, baratitas. Para que las podamos usar. Entonces voy a coger un día un video para hacerle todos esos secretos del pelo. Ustedes saben que yo les dije a ustedes que si se ponen el tinte en la casa, le echen aceite, le echen aceite de coco. Digo, el pelo no, los cabellos. Si se ponen el tinte en los cabellos, que le echan aceite en la casa, aceite de coco, o del mismo aceite de vitamina E. y el pelo se va siempre a mantener hidratado aunque se pongan los colores que sean. Por ejemplo, yo me... Miren, ustedes ven que yo me pongo muchos colores. Ustedes ven que yo me pongo muchos colores y como quiera mi pelo está súper hidratado. Gracias a Dios y a la cosita barata que yo uso. Entonces, vuelvo y caemos aquí para dejarla ya. Para dejarlos a todos. Si quieren, compartan el video. Si quieren, también agréguense al grupo. El mío que no importa tu edad, salud, salud. Y si también quieren, se pueden agregar al de mi líder Omar Alaní, que es control de peso y motivación. Yo le estoy poniendo ya mi WhatsApp para que me escriban por ahí algunas personas. Le voy a decir esta opción, pero ustedes son las que saben si lo quieren comer así. Y si no, pues cojan de los mismos platos que van las personas subiendo. De la misma persona que... Rosy está viendo todo lo que se habla y se usa aquí. ¿Quién es Rosy? Rosy viendo todo lo que se habla y se usa aquí. Pues sí, si quieren hacerlo así. Si no, sigan comiendo de la... Yo veo aquí Hernández. De las cosas que siguen compartiendo en el grupo. Que ahí hay una caravana de comida. Ahí hay un desfile de comida. Que cualquier cosa, pues hoy un restaurante porque si ese grupo con toda esa comida que esas mujeres suben ahí. Toda esa comida diferente que esas mujeres suben. Mírame, tienen feliz, feliz, feliz de la vida. Ah, llegó Nakin Cole. Saludito, Nakin. Nakin, te diste cuenta que le di cocotazo al niño. Salúdame a Naki, Naki. Dice a Wanda que saludo. No, yo no le di, pero le hice así con él. Dime a mi Yuri. Y Naki. Dice Naki, sin cacazo para el niño. Saludame a Naki. Ay, Dios. Pues sí, oigan, este... Como les digo, si quieren se pueden desayunar con clara de huevo, tomates, tomate, ajíes. También si no quieren hacerlo así, pues lo pueden hacer con fruta. Pueden hacer temelón, naranja, lechosa, que es papaya. Ese podría ser su desayuno. Después, en la merienda, si se comieron fruta en el desayuno, pues en la merienda se toma, se comen, se... se hace en el jugo y sin azúcar, sin azúcar, porque la fruta tiene su propio azúcar. Y después, en el almuerzo, pueden hacer lo que es la pechuga de pollo a la plancha, si quieren. También pueden usar camarones, también pueden usar pescado. dice a Wanda, de Nick, a Wanda, que te deje ver. A Wanda le tiene miedo a la cámara parece. No, es que ella está ocupada. Ella está ocupada y ya está haciendo la cena. Está atendiendo a su esposo, le está preparando la comida a su esposo para que su esposo coma. Entonces, a Wanda dice que sube fotos, pero que no le gustan los likes. Pues sí, entonces, con brócoli, con coliflor, pueden comer pescado blanco, pueden comer al vapor, salmón, pechuga de pollo a la plancha y así, ayudándonos, ayudándonos, ayudándonos nosotros mismos. Que yo lo que hago es decirle a ustedes lo que yo estoy haciendo. Nada más es eso. José Alejandro, trata de entrar al grupo mío y agregarte que se llama No importa tu edad, salud, salud, que ahí tú vas a encontrar muchísimo jugo verde, pero muchísimo jugo verde. Ahí tú encuentras jugo verde para si tú quieres tomar por una semana. Variación, 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 sin comer nada. Ejemplo, como que tú quisieras hacer una semana de dieta nada más a jugo verde, como para limpiar el sistema. Ahí tú lo vas a encontrar en ese grupo porque ahí hay mucha variación. Estos jugos están divinamente divinos, sí. Estamos haciendo todo con amor, estamos haciendo todo con amor. Como le dije, ese grupo de No importa tu edad, salud, salud, es de la persona que nos amamos porque ahí solamente se da amor. Ahí solamente se da amor. Ese es un grupo maravilloso que me tiene a mí feliz. Al mismo tiempo que yo quise motivarlo a ustedes, ustedes me están motivando a mí porque nos estamos inyectando la misma energía todos. Todos nos estamos inyectando la misma energía. Lo que yo le estoy dando a ustedes y lo que ustedes me están dando a mí. Me tienen inmensamente feliz. No se imaginan cuánto, no se imaginan cómo. Ya yo he hecho eso como quien dice mi trabajo porque ahí estoy en eso activa con ustedes todo el tiempo desde que abro mis ojos de una vez y les mando sus imágenes para que se activen y se pongan para lo que es. En la noche cuando me acuerzo también estoy buscando qué ponerle al otro día también estoy buscando qué compartir con ustedes al otro día entonces el premio mío es ver cuando ustedes comienzan también a compartir lo que están haciendo como quien dice me lo están dando a mí para que yo vea que lo que yo estoy haciendo con ustedes está obteniendo beneficio. Es decir no estamos pagando ambos ambos no estamos pagando ustedes me están pagando a mí por lo que yo hago que como les digo desde que abro mis ojos en la mañana después de darle gracias a Dios porque estoy despierta después que abro mis ojos lo primero que hago es entrar a buscar a compartirle algo a ustedes y en la noche perdón después que me acuesto en mi cama también estoy buscando qué compartirle por la mañana o el día entero entonces vuelvo y les repito me siento bien cuando ustedes me da me da lo mismo quisiera estar cerca de ustedes para darle la comida con la boca porque son malas comedoras son malas comedoras no les gustan los pepinos no les gusta la tallota no les gusta el brócoli no les gusta el repollo no les gusta entonces yo quisiera estar cerca de ustedes para dárselo así en la boquita tenga cómase eso cómase 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 pero estamos lejos estamos lejos si algún día nos juntamos así será se nos voy a entrar con cucharita la comida a la que son malas comedoras yo era así antes pero ya no ya yo como de todo yo antes no comía berenjena no comía tallota igualito estamos igualito pero eso era antes ya yo soy nueva por eso le digo olvidemos los días atrás y comencemos de nuevo hoy yo soy nueva todos los días todos los días yo estoy nueva ¿por qué? porque es el día nuevo que Dios nos está dando el día ayer ya lo pasamos y el de mañana no ha llegado entonces yo cada día estoy naciendo cada vez que despierto soy nueva ya lo saben mis amores ustedes pónganse así mismos también porque eso es así eso es así no sabemos cuándo nos vamos no sabemos cuándo nos vamos entonces dice María de León ajá que le mueva que le eche la comida en la boquita y después que se la eche que le mueva la quijada entonces hagamos un esfuerzo cambien como yo que yo antes no comía de nada yo no comía de nada y bueno gracias a las ocho personas que han compartido mi video que ya estoy viendo ahí que ocho han compartido se lo agradezco inmensamente le agradezco eso porque también sé que quieren transmitir a que esto llegue a más personas que le interesan a ustedes que ustedes la quieren de una forma u otra este coman berenjena coman tayotan coman ají que yo antes no comía nada de eso ni cebolla yo no comía nada 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 de eso ya me como todo eso si algún día nos juntamos vuelvo y le digo será un placer para mí echarle la comida en la boquita echarle la comida en la boquita para que aprendan a comer saludable para que no nada más no sean harina arroz harina arroz las harinas blancas hay que eliminarlas por un tiempito y que si una semana mejor es comer saludable una semana y tal vez comer harina blanca tal vez un día a la semana es al revés hacer la cosa cambiar la cosa yuve que date un consejito porque tú yuve que no dice nada por ahí José Alberto Peñaló saludo y tú te pa cuando José Alberto estoy desesperada esperando mi té divina estoy desesperada esperando mi té divina no tengo y no puedo vivir sin el té divina ahora son doce doce personas que ya han compartido mi video si ve como me corresponden esta gente ustedes ven por qué que lo amo ustedes ven por qué que nos amamos porque somos una así un enlace total un enlace total pues nada mis amores portense bien si pueden hagan ejercicio si pueden hagan ejercicio que eso también eso es formidable para la salud el ejercicio no despeja la mente José Alberto cállate no estoy poniendo cosas ahí que yo tenía té tú lo estás diciendo bien claro tenía del verbo ya no tiene cállate more no estoy diciendo cosas que ya no tengo té no tengo es fuerte tuyo vayan al gimnasio si pueden o hagan ejercicio en la casa si tú eres una persona que no te gusta el gimnasio pues hazlo en tu propia casa cuando estés mirando televisión cuando ven mirando cuando viste la yo ve aquí que la titi no la deja hacer da consejito cuando estés mirando televisión pónganse a hacer algo pónganse a hacer algo pónganse a hacer algo en la casa miren hasta con una botellita de agua hasta hasta con una botellita de agua vean miren hasta con la piña están mirando mis amores vean todo a querer todo a querer y poder están mirando atiendan atiendan dos botellitas de agua dos botellitas de agua vean vean están mirando así es que pongámonos nosotros para esto que si nosotros no nos ponemos quién quién lo va a hacer entonces saquémosle beneficio a todos saquémosle beneficio a todos que vuelvo y les repito hasta con dos botellitas de agua se hace ejercicio si tú no eres de ir allí mientras tú estás haciendo algo en la casa mira hasta cuando tú estás si estás moviendo la paila con esta mano usa esta y esto te sirve para esto para esto de aquí para esto de aquí para esto de aquí si estás haciendo algo si estás moviendo la paila con esta mano una botellita aquí de agua mira 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 esto te trabaja eso ahí es todo pero es nosotros que tenemos que ponernos es nosotros que tenemos que ponernos porque yo quisiera empujarlo pero no puedo vuelvo y le digo quisiera darle la comida en la boquita y dice o sea la boca mía lo pone nervioso ay o sea esto muchachito tranquilo pues si entonces yo quisiera ahí llegó Manny ahí llegó Manny yo quisiera darle la comida en la boca pero no puedo así es que estoy como el té divina estoy como los productos que yo vendo son de vida divina y así estoy y así me siento me siento divinamente divina y quiero que ustedes se sientan igual quiero que ustedes se sientan igual nadie es feo nadie es menos que nadie somos nosotros mismos tú eres lo más importante de este mundo yo soy lo más importante de este mundo si tú te valoras todo el mundo te valora Evelyn Moya Julissa Cepeda José Alberto Peñaloma Marisol Pérez Álvarez todos somos importante nadie es más que nosotros ni nosotros somos más que nadie pero comienza por amar a la persona más importante de este mundo y esa persona eres tú esa persona eres tú Yubel Quien Andes a Yubel Quien Andes su té divina también la tiene divina señores esto es como el nombre lo dice Eleandra Salazar el reto consiste en que yo le quise enseñar a la persona que no es tan difícil ponerse a dieta esa fue la idea esa fue la idea yo estaba una amiga me compartió una foto por Whatsapp Julissa Julissa Cepeda de lo que ella estaba comiendo y también de lo que yo como entonces ella me manda esa foto por Whatsapp yo digo ven acá yo tengo tantas personas que quieren perder de peso en el grupo mío entonces yo voy a motivar a que esta persona vean que eso no es un sacrificio tal porque es que oye cuando tú tienes hambre cuando tú tienes hambre tú llegas con hambre a la casa el estómago no te dice a ti dame ese pan que está ahí y tú como llegaste con hambre tú agarras pan y agarras un pan que es lo primero que encontraste y te come ese pan y encuentras lo que hay de soda en la nevera y agarras esa soda y te vas el pan con la soda entonces yo le estoy tratando de enseñar a la gente que no es difícil que tú puedes cambiar los hábitos de comer porque yo lo cambié yo lo cambié porque yo era así señores yo comía casabe con malta india casabe con coca cola eso me encantaba a mí el refresco José Alberto estate tranquilo el refresco rojo con leche condensada y mojaba mi pan eso me encantaba a mí así yo era yo era yo pasaba el día comiendo porquería y después no comía no comía porque lo que comía era porquería entonces yo también esto lo estoy haciendo el viernes yo les voy a decir a ustedes por qué yo hago esta cosa con ustedes porque tal vez yo me vi en las mismas situaciones que ustedes y ahora estoy de otra manera y por eso lo comparto por eso lo comparto y la motivación porque a veces la persona o otra persona quiere hacerte sentir mal quiere tumbarte la autoestima quiere quitarte la alegría quiere entonces eso no lo podemos permitir eso no lo podemos permitir dice Luz Arias que se siente muy feliz y después que ha rebajado Juberki de León dice que Juberki Hernández dice que está feliz con su té divina y nada mañana mañana me van a decir si ya siente que el pantalón le queda un poquito flojo mañana me van a decir si ya siente que han que se le ha la medida aunque sea eso quiero que me digan mañana quiero que me digan cómo se están sintiendo mañana quiero que digan si aunque sea le han cambiado la el autoestima si aunque sea se sienten positivas a seguir luchando y como le dije en el grupo suben fotos que si tú no cocinaste eso y coges fotos de ahí mismo de ahí mismo de ahí mismo que hay mucha variedad hay mucha variedad y de colores la vida es más bonita así que lo que es verde rojo amarillo todos esos colores que le ponen a esa comida se ven delicioso y estamos poniéndonos de salud lo quiero mucho gracias por estar conmigo gracias por compartir el video mañana se lo haré más con Dios delante con Dios delante mañana se lo haré más bueno cada día mejor mañana me prepararé un poquito más para dárselo divinamente divino hoy no pude prepararme bien porque se me presentaron alguna cosita entonces no no pude hacer no pude prepararme para esto entonces ayer también Isaac me sacó de control entonces por eso mañana le voy a regalar un premio mañana lo voy a hacer bueno mañana lo voy a hacer más bueno ya ustedes saben ahí está el link para que se entren al grupo para que se agreguen al grupo las que no están o me pueden escribir por privado por messenger si quieren que le agregue al grupo a personas que le interese señores ese grupo es de la persona que nos amamos de la persona que nos amamos porque hay personas que no le importa nada que no quieren estar de ninguna manera que le da lo mismo todo entonces ese grupo que tenemos ahí es de la gente que nos amamos que estamos ahí de la gente que nos amamos y como nos amamos estamos cuidándonos para poder cuidar lo que nos rodea y para cuidar la gente que nos quieren a nosotros también yo ve que quiere más pantalones más pequeños porque ya también le quedan los pantalones flojos eso mismo me está pasando a mí que voy a tener que comprar más ropa porque ya los pantalones me quedan flojos entonces mis amores si pueden ir al gym vayan al gym si pueden hacer ejercicio en la casa háganlo en la casa ya ustedes saben los amo que Dios los bendiga que Dios les regale una noche bendecida que tengan un sueño reparador un feliz descanso ok saquémonos y eliminemos toda la tochina ok hasta la persona tóxica que a veces aparecen que Dios nos cuide y nos reprenda en el nombre de Cristo Jesús ya ustedes saben los amo y esto lo hago con amor bendiciones 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 que descansen bye 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 mi gente linda las amo las amo mi gente bella aplausos